Hoy mi mente se echa a volar y sin más te imagina a ti Todo se transforma en color un presentimiento Despierta muy dentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano Siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar Tengo mucho que dar, no te conozco aún Pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único Tan tu amor que entregar hasta que llegues tú